ley de atracción día 25 siempre en grande no te limites cuando pienses en tu deseo no te limites piensa en grande imagina en grande sueña en grande sal de la caja toma tu deseo cierra los ojos e imagina cómo sería sólo visualiza tu deseo ahora estira sus límites piensa cómo sería si fuera un poco mejor y luego vuelve a hacerlo tantas veces como quieras hasta sentir que te colma te emociona pero estás en paz utiliza la imaginación y la creatividad como si fuera un juego